Por primera vez en Zaragoza, Freestyle World Tour. Los pilotos más salvajes del mundo. Auténticos especialistas en el mayor espectáculo de motor. Backflicks, Supermans, trucos increíbles, saltos, locos, explosiones. Un día de emoción a todo gas. 28 de mayo, pabellón Príncipe Felipe. Vivirás lo imposible. Compra ya tus entradas en FreestyleWorldTour.com